¡La Canon! ¡La Canon! Aquí nomás, Don Comalón con otro nuevo éxito Unos camarones, ¿de qué? Al rato les digo, qué barbaridad Aquí son como unas dos libras y media de camarones Aquí la llevamos, ahí tenemos la verdulita y la papa Camarones Tomatito Un poquito de bota Que se brillan aquí ¡Uf! Andamos con los Camarones San Pedro Estilo Don Comalón ¡Qué bonito! Les dejamos la receta abajo para que la sigan Y en su comalito Se pueden hacer esta receta De mi comal a su comal ¿Cómo la ven? ¡Uf! Ya nomás ¡Qué rico! ¿Qué les incorporamos aquí? ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Uf! ¡Que barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Yo! ¡Don Comalón! ¡What's Up! What's up? Shrimp tray, San Pedro style. Don Comalon. Don Comalon, San Pedro, Shrimp tray, Don Comalon style. Mira, hasta ahí que estamos, mira nomás. Que barbaridad. Familia de siete, aquí la llevamos, mira. A gustito. Bueno, ahí les dejamos la receta abajo para que les sigan. Y en su comal, se la avienten. De mi comal a su comal. Don Comalon. Tenemos el pan con la mantequilla. Acompañar aquí a estos camaroncitos. Que barbaridad. No más. Es una chulada. Aquí en el Blackstone 36. Con el dorador de aire. Blackstone 36-incher with the air fryer. On point. Doing the shrimp's tray, San Pedro, Don Comalon style.